Un cierto malestar es el que ha provocado el procedimiento de recolección de perros realizados en días pasados por las autoridades ambientales. Este procedimiento se llevó a cabo teniendo como sustento la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía, entre otras reglamentaciones. Llevamos un trabajo casi de tres años de sensibilización con la comunidad, interveniendo escuelas, colegios, juntas de acción comunal, donde se le ha recalcado la tenencia responsable de mascotas, donde se le recalca que los animalitos, sus mascotas, especialmente los caninos, deben de estar dentro de las viviendas. Con esto no quiero decir que los animales no pueden estar en la calle, ellos obviamente también tienen su derecho a disfrutar el espacio, pero en compañía de su amo o su propietario. En estos días se hizo una recolección de estos animalitos que estaban en la calle porque entiende uno que los animales que están en la calle es porque no tienen dueño. Y lo que se pretende es que con el nuevo Código Nacional de Policía la gente entienda que tener un animal no es simplemente decir yo tengo un canino, pero sale a las seis de la mañana y entra a las ocho de la noche a la casa. Entonces lo que queremos es con esto invitar a la comunidad para que se apropie de sus mascotas. A raíz de esta recolección de animales se han venido escuchando una serie de inconformidades por parte de varias personas, quienes aducen que esta no se llevó a cabo de una forma adecuada. Está muy bien que hay leyes instituidas y el nuevo código también, hay que respetarlo y no hay que pasar por encima de ello, pero para mí hay cosas injustas. Yo pienso que el albergue en algún momento fue creado para animales en situación de calle, no para todo animalito que se quieran llevar, porque en eso es mi inconformidad y la de muchos ciudadanos, porque están haciendo la recogida de los animalitos y se están llevando cuanto animal están encontrando. Yo estaba en mi casa y la perrita estaba hacia afuera, en ese momento llegó la autoridad con otro señor y pues con un lazo la cogieron y se la llevaron. De todas maneras en mi casa pues se pusieron muy furiosos porque ellos dijeron, porque si se había acabado de bañar se la debía de haber llevado, sabiendo que estaba bien tenida, en buen cuidado, pero mejor dicho es que el animal estaba en perfectas condiciones, incluso la perrita no es mía, es de una hija mía, esa niña está supremamente triste, mejor dicho está enferma, porque ella dice que quiere recuperar su animal. De igual forma se aduce que no ha sido fácil el procedimiento para recobrar dichos animales. Como siempre lo he expresado, el albergue está demasiado, demasiado lejos y para la gente que se le llevan estos animalitos es demasiado difícil para volverlos a recuperar. Muchas veces los amos los quieren recuperar y no es posible, o sea, por tanta vuelta que hay que hacerse y también porque es muy difícil el acceso allá, porque incluso, o sea, allá no hay, o sea, allá fácil, fácil, no entra ni una moto siquiera, es que no hay carretera, no hay, entonces es difícil, así uno se quiere apropiar mucho del albergue, sinceramente no hay como el medio de transporte para uno estar pendiente allá. Desde la implementación del nuevo Código Nacional de Policía ya han sido impuestos tres comparendos pedagógicos por la tenencia irresponsable de mascotas.